Abre la llave Prende el aire Ahí está en el número 2 Ponen el número 3 Ahí está jalando Pero el aire se está escapando por aquí Por aquí ¿Está aventando aire por ahí? A ver Bien poquito No siento nada de aire Que está aventando por aquí afuera Para que aviente aire por ahí Necesitamos reparar Este cajón Porque todo el aire se está escapando por aquí Pero ya está el motor puesto Apágalo Aquí Voy a poner este La computadora va arriba Vamos a ponerlo Ahí mero Va primero este Que es el depósito del agua Esta manguera No sé de dónde venga a ser O de qué retorno sea Se me hace que es para que tire Cuando está muy llena Es para que tire cuando está muy llena Porque está por acá arriba Sobresale por acá arriba Aquí va Aquí va la que jala El antifreeze Por acá adentro Y aquí arriba va la computadora Vámonos Y así va puesto Así es como va puesto Este jala Listo Un poco Que yo creo Listo Vámonos